La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. No hemos generado un solo centavo de deuda en el municipio, y yo lo recibo en una frase, cero deuda, cero corrupción. Además de ello, hemos logrado hacer inversiones importantes en temas de infraestructura, pozos nuevos, ampliaciones de red de agua potable, de redes eléctricas. Logramos sustituir las 16 mil luminarias de la ciudad de Guadalupe por nuevas, totalmente nuevas, tecnología LED, amigables con el medio ambiente, y sin un solo centavo de deuda. Hoy tenemos el sistema más moderno del estado de Zacatecas, el único que cumple con la norma oficial mexicana ambiental, y el único que tiene modelo de camiones 2020, que tienen sistema de posicionamiento global, que te permite en tiempo real revisar por dónde va la ruta, por dónde va el camión, si llegó o no al domicilio, cuánto tiempo se tardó, y corregir casi casi en tiempo real. Hoy, ustedes recordarán que hicimos para implementar estos dos programas, el de las luminarias y el de la recolección de basura, una consulta ciudadana, la primera en la historia de Guadalupe. Y dijimos que íbamos a evaluar al año. Evidentemente, por la cuestión de la pandemia, no podemos hacer otra consulta, no podemos aglomerar a las personas en una votación de este tipo, pero hay un sistema científico-matemático, que es la encuesta, que te permite saber la opinión de la ciudadanía. Estos dos tienen una calificación superior al 85%, positiva. En materia de seguridad específica de la ciudad de Guadalupe, disminuimos el número de faltas administrativas que se cometían, y aumentamos el número de puestas a disposición del Ministerio Público. Y te puedo decir que hoy tenemos un mayor número de elementos en la corporación, mejores equipados, con equipo táctico, con equipo de protección, chalecos antibalas, y los insumos muy necesarios, como patrullas nuevas, como motocicletas nuevas, incrementamos el parque vehicular en un 40%. Y además, en lo que va de estos dos años, hemos logrado incrementos salariales y de seguros de vida, también para que los elementos se sientan orgullosos y motivados. Al cierre del mes de agosto, más de 94 mil acciones contra el COVID y a favor de las familias, para entender que no es solamente un tema de salud. En tema de salud, entregamos nosotros camas de hospital, equipo médico, aparatos, un tema humano, les brindamos hospedaje. Todavía hasta el día de hoy les seguimos brindando hospedaje. Los primeros meses yo los pagué de mi sueldo, quise incentivar a otras autoridades, no se pudo, no hubo esa empatía, y gracias a Dios, el Cabildo posteriormente, yo les dije ya no puedo, y el Cabildo hoy me ha apoyado para que el municipio se haga responsable de ello, de manera continua. Creo que otro programa importante dentro de la pandemia fue el entregar apoyo de alimentario, por lo que entregamos de manera directa 4.800 apoyos alimentarios mensuales a las familias de más escasos recursos del municipio de Guadalupe, y de manera extraordinaria, sumadas a estas 4.800 mensuales, entregamos 24.000 como programa especial durante la etapa más crítica de la pandemia. Entre otras actividades, pues, como la instalación de los túneles sanitizantes, los módulos de lavamanos con jabón, ahorita que ustedes entraron, tenemos igual que aquí en distintos puntos de la ciudad, tú pones la frente y te mide la temperatura, el termómetro, sin que lo tengas que tocar, y si quien es te tenga que tocar, el uso del gel y los módulos que acabo de describir. Entre otras acciones de salud emocional, psicológica, mental, que también era importante atender durante esta pandemia, sobre todo con nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Es un tema que hemos decidido nosotros hacer en el próximo año, el cierre de nuestra administración, pero ante el tema de la pandemia y tener todo listo desde el primer año, decidimos adelantarlo. Como un mensaje a las generaciones del futuro, esta cápsula se va a abrir en el 2070. En 50 años creemos que el mensaje que vamos a introducir en esa cápsula del tiempo va a poder permitir a esa generación prepararse para lo que puede avecinarse en aquel futuro. En el 2070, esa cápsula va a tener en su interior, evidentemente, trabajo que se ha hecho para dar a conocer cómo estaba la ciudad ahorita y puedan compararse, qué tanto han avanzado, retrocedido, mantenido. Pero también tiene un mensaje importante en materia familiar, de salud y de sociedad, de lo que nos ha enseñado o creemos hemos aprendido de esta pandemia. Esto al interior, al exterior, es un homenaje y un reconocimiento muy sentido a los doctores, a las doctoras, a los enfermeros y enfermeras y trabajadores sociales que han estado en hospitales públicos, privados, particulares, en centros de salud, brindando y dando la cara en la primera línea de batalla. Es decir, que este monumento de cápsula del tiempo va a tener sus nombres al exterior como un reconocimiento a todos ellos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.